Según el doctor Enrique Medina, el coronavirus puede repetir en las personas, es decir, no existen los suficientes anticuerpos que inmunicen al paciente, según se ha visto el comportamiento en estos últimos meses. Se han encontrado pacientes que fueron afectados por el coronavirus y que no tienen ninguna inmunidad. Y esto es preocupantísimo, a tal punto que la OMS mandó un equipo de expertos a China para ver qué es lo que estaba pasando. Esa es la primera comprobación, hay que esperar más información al respecto, pero ahorita esto se está manejando con muchísimo cuidado por las repercusiones que pueden tener a largo plazo. El otro hallazgo importante es de que hay pacientes que sí se ha comprobado que han tenido dos veces el coronavirus. Y esto en la misma población china. Pacientes que tuvieron en diciembre, por ejemplo, y después en marzo, abril, les volvió a repetir. Y esto es terrible, pues, porque habla, pues, de que algo está pasando y que probablemente el virus se esté comportando de una manera no clásica. La otra cosa a tener en consideración con respecto a lo del virus es de que existe la posibilidad, y esto ha sido reportado también, de que el virus esté mutando, o sea, que se esté transformando y que esta mutación traiga cambios completamente terribles para la humanidad. ¿En qué sentido? De que podemos estar en presencia de un nuevo virus y comenzar una nueva pandemia. El doctor Medina a la vez mencionó las secuelas físicas que deja el COVID-19. Las secuelas van a depender muchas veces de la enfermedad inicial que tenían estas personas. Por ejemplo, si yo tengo más de 65 años de edad, estoy obeso, hipertenso, tengo diabetes, tengo problemas circulatorios, esta persona, en caso de sobrevivir, en primer lugar, de sobrevivir el coronavirus, las secuelas van a estar en relación con esas complicaciones que tuvieron antes. Quedan con el azúcar descontrolado, el sistema circulatorio queda súper mal, son personas que padecen mucho de la circulación, pero hay dos grandes complicaciones que son las que preocupan al gremio médico en el mundo entero. En primer lugar, las complicaciones respiratorias. Estamos hablando de personas que estuvieron con oxígeno, a altas concentraciones, con un coma inducido, o sea, que personas que durante 15 días estaban muertas prácticamente, si no eran por el respirador artificial, y en una posición bien complicada, son posiciones boca abajo, con altas presiones. Entonces, estas personas que sobreviven a estas condiciones críticas, quedan con unas secuelas terribles de dificultad respiratoria. Para Noticias 12, Castalia Zapata.